Otra, otra, otra! Dale otra! ¡Déjala! Yo te doy whisky Dale, dale, dale! ¡Ola, ola! Díselo, Aron Sí, hermano ¡Para los fans! ¡Calla algo! ¡Calla algo! ¡Calla algo! Esto es Marina Esto es Marina, hermano, lo real es de Marina, eh! Díselo Subo un epic vlog Sí Díselo, Jamal Esto es Jamal 620 Esto es puro Vean las trencitas de la Sara Espérate, tío No hay beef No hay beef Todo bien Ahí, 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 ahí! ¡Ole, ole! Y otra, y otra, las que quieras, hermano No, 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 no No grabes a un semifinalista No me lo merezco No me lo merezco Qué bonito No me lo merezco, de verdad Vamos a grabar al famoso, ¿dónde está el famoso? Sí Buah, están cerrando, me cago en la puta Ya, ya, ya Vamos a grabar al neonaz Es el famoso hoy ¿Qué pasa? Sí, no es que he llegado a dos finales vuestras ¡Ese es una mierda! Fuera de que coño Fuera de que coño Fuera de queogi ¡Fuera de que coño! Igualmente flipan Nunca han visto nada tan serio en su barrio Le estoy dando forma a mi corazón de barro Me dejo las marcadas mangas Me como las uñas por no comer ¡El tarro! Los brazos se enjarran ¿Cómo quieres que te traten si te comportas como una perra? Venga, quítate la cabeza Dice el Ocatano Donde tú ves Hawái y una isla desierta ¿No crees que soy tonto? Tarde más en inscribir esto que fue buscarte a otro No lloro en la limón ni en un lambo Lloraría si te fallo Porque me fallo ¡Ay, me falta un rayo! Hoy no estoy para nadie, hoy no estoy para nada Pero si me tiras tú vuelvo efecto bubeal Nunca mi alma y si sabe dónde está Enviar ubicación por Google Maps Le escribo hasta las tantas No sé si explicar esto me renta Pero cojo el boli y se corre hasta la cita El vaso vacío porque no le he echado la meta El vaso vacío porque le he dado la vuelta Me la marco por la pati Tú no tienes talento, tienes marketing Yo paso de historias, no me las saco de la memoria Para ganar he sacrificado a mi reina Odio la sensación de dejar algo a media Mis ojos en su tela, mi mano en su nuca Voy a escribirte hasta ponerte los pelos de punta Hasta que a este fuego no le afecte la lluvia Yo mismo hice los barrotes de mi caula En el fondo nunca quise desarrar a la tierra No he visto ni un cuarto de mi colega Cuando llegue el día, dices, soy lo que esperabas Cuando llegue el día, dices, soy lo que esperabas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!